Seguramente que para muchos de los 6 combatientes que hoy están acá es un 2 de abril distinto. Un 2 de abril distinto porque después de 34 años volvieron a Malvinas y tuve el honor, la suerte de poder acompañarlos. Bueno, creo que uno es agradecido de la vida, agradecido a los padres porque me dio la vida, de mi señora porque me dio los hijos, de la comunidad porque nos da la responsabilidad de estar hoy al frente del municipio y de los 6 combatientes por haberme permitido acompañarlos a Malvinas, que seguramente va a ser el viaje más importante de mi vida, porque pude con cada uno de ellos, además de que por ahí ya tenían una amistad, fortalecerla, pero pudimos recorrer cada una de las posiciones que habían estado ocupando hace 34 años y de una manera distinta. Y todos, con una palabra en común, con cada uno de los combatientes cuando uno conversaba en Malvinas, todos los 6 combatientes planteaban que donde habían estado habían pasado frío y hambre. Frío y hambre en una guerra en donde estuvieron un mes en sus posiciones y en donde nuestros chicos o ex combatientes veteranos de guerra tenían que ver cómo entraban los galpones, que nuestro ejército tenía mercadería porque no les llevaban y ellos entraban por la ventana, agarraban las mercaderías y se las repartían entre ellos. Esto demuestra lo que por ahí uno veía en película de lo que es una guerra, pero poder vivirla con los veteranos, creo que la Argentina nunca más tiene que tener una guerra. Tenemos miles de manera de recuperarla y creo definitivamente de que la vida diplomática es la forma. Yo recuerdo cuando Cacho allá por el 2006-2007 había estado, no sé quién era el que estaba internado en el hospital militar y se había acusado por Alfonsín, él salía de visitar a alguien y Alfonsín entraba y al otro día era el 1 de abril, al otro día era el 2 de abril. Y en ese momento a Alfonsín le habían mandado los saludos para los veteranos de Navarro por todo lo que habían hecho por nosotros. Después, tuve la suerte de ir a Tierra del Fuego en mi primer año de gestión con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y reconocer el valor de los ex combatientes. Bueno, hoy en Navarro, lo que por ahí esperábamos que hiciera el presidente de la Nación, porque hace pocos días la ONU decretó o hizo, reconoció que la superficie marítima argentina se amplía en un 35% y creo que era el momento justo para reafirmar nuestro compromiso como argentino para buscar por la vía diplomática la recuperación de la Malvinas. No lo hemos tenido, pero sí lo tenemos en cada uno de los pueblos, donde cada uno de los intendentes, donde cada uno de los vecinos, donde cada una de las instituciones los acompañe, los va a seguir acompañando siempre a ustedes y vamos a bregar y vamos a agotar la última gota de sudor para tratar de recuperar las islas por la vía diplomática y democrática que es como debe ser. La ONU habló sobre la superficie marítima, pero también tiene que resolver el tema de la soberanía en las islas. Creo que hemos adelantado un paso a partir de una presentación hecha en el 2009. Y déjenme también decirles que, volviendo a Malvinas, después de haber acompañado a estos chicos y haber escuchado hoy al Gordo Vera, la verdad que a través del Gordo veo que fue una meta cumplida y que lo que nos dijo allá, que haber ido a Malvinas le iba a cambiar la vida definitivamente. Yo nunca lo había escuchado hablar al Gordo en Malvinas porque siempre que hablaba de Malvinas se emocionaba. Hoy lo vino a la mente aquel Gordo que seguramente uno nos cuenta de cuando tenía 17 años, que era un loco lindo que andaba por el pueblo. Hoy volvió a ser el mismo Gordo Vera de aquel momento. Así que creo que el viaje definitivamente ha sido muy importante. A mí particularmente me ha tocado muy de cerca. No soy ni de la misma edad, soy más chico, pero siempre la causa malvina me ha movilizado. Y creo que tenemos que seguir peleando diplomáticamente por la vía diplomática para recuperar las islas. Reconocer nuevamente a 34 años el valor que han tenido cada uno de ustedes, que los llevaron a una guerra y que seguramente no tenían ni idea de dónde iban. Reconocer el valor porque es mirar por ahí a los chicos que hay de 18 años hoy acá, que les pusieron un arma fusil, los subieron a un avión y los llevaron a una guerra para la cual no estábamos preparados. Estando en Malvinas, los excombatientes nos decían que con la misma ropa que ha venido a La Pampa con 40 grados de calor, los habían llevado a la guerra de Malvinas con temperaturas bajo cero. En donde en los 74 días que estuvieron, no vieron nunca el sol, lo único que había era viento y lluvia. Esa también fue parte de la preparación que tuvimos para la guerra. Muchas veces en ese momento la política o los militares por tratar de quedarse en el poder o en el gobierno arreglaron la vida de cientos de miles de nuestros chicos de Argentina solamente por el egoísmo de querer estar algún tiempo más en el poder. Nunca más tenemos que permitir esto. Y por supuesto agradecerles a Navarro particularmente por la recepción que le dimos o que les dio la comunidad en esa vuelta de las islas que nos sorprendió a todos y creo que lo que podemos haber hecho este año en esa recepción no va a alcanzar nunca a hacer lo que ustedes hicieron por nosotros, Malvinas. Muchísimas gracias. Gracias.